Hola. Qué buen champion, ¿cómo estás? Un poco triste por lo de Eva, pero bien. Bueno, mira lo que te traigo. Sí. ¿Cómo va todo? Bien, busca a mi mamá. Ella no está. Voy a leer mi carta, ¿siga? Bien, bien, bien. Oye, si las cosas siguen como van, de pronto le dan de alta. ¿Ah? Te puedes ver con ella. A ver. A veces tengo miedo de que Eva y yo no nos volvamos a ver. ¿Y por qué dices eso? ¿Eso no va a pasar? Pues, usted es médico. Usted no le tiene miedo a la muerte. No. No, es todo lo contrario. Mira, yo le tengo miedo a la muerte. Tenerla tan cerca, no sé, a mí me da miedo que le pase algo a un ser querido. Pues, ¿tú supiste lo que le pasó a la mamá de Simón? No quiero que... que se ponga mal. Y este jueguito de abrazos, ¿qué significa? Ah, no, 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 es que aquí nosotros tenemos una charla de hombre a hombre sobre el miedo que le tenemos a la muerte. OK, charla trascendental. Exacto, exacto. ¿Quieres comer algo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pegamos comida, yo tengo muchísimo hambre. Carlos, mi mamá sabe que usted está acá. No, pero yo lo invité. Ay, Doc, ¿cómo me le va? Ya, tranquilo. Venga, no se vaya a ir hasta que me baje los exámenes, ¿vale? Ah, sí, por favor, Doc. Mire, aquí están sus exámenes impresos. Perfecto. Vengo a pedirle un favor de parte de Eva, que le entregue a Camilo. Ay, claro que sí. Listo. Ay, no, 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 Doc. No, me acordé que yo no le puedo hacer ese favor. ¿Por qué? Es que imagínese que primero tengo el segundo taller con Héctor para todo este tema de la adopción de Lili, y después tengo turno, así que ni modo. ¿En serio no puede? No, no. No, y es que Camilo me tiene seco, que necesita la carta que la quiere leer. Ay, ayúdenme con eso, solecito. Ay, qué picadito. Pero, Doc, es muy fácil. Mire, usted arranca de aquí derechito y cae, ¡tum!, donde Maringi. Pero no, 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 no por verla a ella, ni por decirle que la extraña, ni que la quiere, ni para darle besos. No, 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 nada de esas cosas. Es para ver a Camilinguis. Y usted entra y ¡tum! Le entrega la carta y ¡san! Se acabó. Está jugando. Bien. Gracias. Piénselo. Bien. Gracias.